En este vídeo remake os compartiré mis reflexiones sobre el tema de la salud mental en disciplinas de magia, esoterismo y las cosas. Y aquí, los que quizás hayáis llegado a este vídeo a raíz de la lista de reproducción de autoconocimiento, que pertenece no a la sección de magia, sino a la sección de reflexiones del canal, pues aquí pasad directamente el comentario fijado del vídeo, ¿vale? Porque ahí tenéis un montón de tests, de los cuales salen los temas de los que voy a hablar en este vídeo, posteriormente más aplicados a las partes esotéricas, pero en general a todos, parte de la intención de este vídeo es animaros a conoceros a vosotros mismos. Y que, por ejemplo, hagáis este tipo de tests, que los tests que os he puesto ahí son de psicosis, test de espectro bipolar, test de esquizofrenia, también están enlaces a los tests que estaban en los otros vídeos de los cuales salieron este remake, y por último, aunque este no es tanto de autoconocimiento, sino que este ya está más centrado para los de la sección de magia, que es que estaba el vídeo de test de alma extraterrestre, y ahí os pongo el enlace por si os hace gracia hacerlo y cosas por el estilo, aunque ahora los de la sección de reflexiones estaréis diciendo, what the fuck, ¿qué es lo que viene ahora? No, a ver, esto es un remake porque como estaba como inquieto, estaba incómodo pensando que iba a tener problemas con el copyright, con los vídeos haciendo tests, no sólo con los que estoy haciendo ahora, sino con muchos otros, por mucho que muchos de ellos me gustasen, decidí despublicarlos para yo estar más tranquilo y que no me den problemas, porque, por ejemplo, estar lo que es en tensión por vídeos que no funcionan bien, no cumplen el objetivo, porque estaba viendo que, por ejemplo, la retención de la audiencia era muy baja, porque la media de retención de la audiencia era un tercio de la media del canal, estaba viendo que estaban llegando gente externa al canal que no me conoce, y la incomodidad de sentirme expuesto haciendo los tests cuando está llegando gente externa al canal, entonces decidí borrarlos, hacer estos remakes para los que os interese lo que es este proyecto, y que aún así hagáis los ejercicios, que es lo importante, y pues aquí estamos, ¿vale? con este nuevo formato, que creo que no va a dar ningún tipo de problema. Entonces, y aquí hablando de manera transversal, porque elegí estos tests, a ver, este vídeo viene a sustituir como 5 vídeos del canal, 4 héroes de salud mental, en magia, escoterismo y estas cosas, que uno era el test de esquizofrenia, otro era el test de psicosis, bueno, estas posturas me han quedado un poco extrañas para los más conspiranoicos, y el otro era el simulador de esquizofrenia, y otro era el vídeo de test de alma extraterrestre, que lo quité, pero por innecesa, porque ya que los estaba quitando todos, pues lo quitése también para evitar problemas con el copyright. Entonces, en el comentario fijado, los enlaces de esos tests antiguos están abajo del todo, y ahora en este remake he intentado buscar tests más serios, porque una de las cosas que me estaba preocupando con los vídeos que estaba antes, es en plan de, ostras, es que estos son temas muy serios, y realmente, yo al hacer los tests, veía que lo más importante era la reflexión, o sea, la reflexión y lo que yo aportaba, lo que es con las reflexiones, y realmente, si no se están viendo el vídeo y no están viendo la reflexión, entonces, igual la gente se está quedando solo con el test, y si el test no es bueno, pues aquí no estamos haciendo nada, no sé si me entiendes. Entonces, he intentado buscar algunos tests que sean más fiables, más interesantes, entonces, ahí tenéis por ese lado, el test del espectro de psicosis, que ese es mucho más complejo que el anterior, luego el test de esquizofrenia, realmente, me ha sido muy difícil encontrar uno que me convenzca, porque parece que no hay tests específicos, o digamos, estandarizados, para diagnosticar esta patología, entonces, simplemente añadí un test más, que lo tenéis ahí en el enlace, y ya pensando más en los de la sección de magia, veía interesante que también hacer el test del espectro bipolar y estas cosas, pero ya centrando más en hablando de, porque en ese tipo de entornos, como hay gente que está con la movida de canalizaciones, o que tienen comportamientos extraños y cosas por el estilo, pues creo que es interesante que también se chequen para ver si son bipolares y lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que pretendo conseguir con estos vídeos? Por un lado, en general, para todos, que si, por ejemplo, dais positivo al hacer estos tests, os sale una calificación muy alta, entonces sería una llamada de atención para que quizás busquéis ayuda profesional, o sea, que básicamente vayáis a un psicólogo que os pueda ayudar con el tema, para que mejore vuestra calidad de vida. Entonces, si os salen los resultados, que se hayan comprometidos y eso, si os los podéis permitir, pues ahí, si lo veis oportuno, pues ahí mi consejo es que busquéis ayuda profesional para que os eche una mano, no sé si me entiendes. Luego, por otro lado, también veo muy interesante que veáis el vídeo, que es el del simulador de esquizofrenia, y de ahí es donde van a venir las reflexiones de este vídeo, que es que creo que este tipo de cosas es muy importante tenerlas en cuenta, sobre todo detectarlas, y por lo que sea, no lo sabes. Porque si miráis, por ejemplo, el simulador de esquizofrenia, son patologías, son alteraciones, que pueden modificar tanto lo que es la percepción de la realidad, que yo veo que incluso puede llegar a ser peligroso. Dependiendo del grado, según lo que he podido ver, en ese simulador de esquizofrenia estamos hablando no solo de mejorar la calidad de vida, sino incluso de mantener lo que es la seguridad en el día a día, porque son cosas que pueden ser tremendamente complicadas, como por ejemplo ese simulador de que la persona se invente totalmente lo que está diciendo yo, que es el tipo que está en la televisión, o que se teletransporte y no se acuerde de dónde ha estado, y cosas por el estilo, que son cosas muy hardcore. Entonces, quizás hacer este tipo de test os ayuda a detectar si tenéis ese tipo de síntomas. Así que, ahora los de reflexiones, adiós. Espero que os haya sido curioso, ¿vale? Y me quedo ya con los de la sección de magia. Ahora empezamos ya con la chicha de por qué creo que es importante en magia y esoterismo tener chequeados este tipo de patologías que he seleccionado aquí, aunque puede haber varias, que son esta de la parte de psicosis, esquizofrenia, trastorno bipolar y estas movidas, porque son patologías que modifican la realidad. Y realmente, más aún cuando se mete uno en cosas de magia, que se está jugando con los límites de la realidad, o con esas nuevas percepciones de la realidad y cosas por el estilo, pues obviamente creo que una persona que se quiera profundizar mucho lo que es la magia y tenga este tipo de patologías, pues veo que puede llegar a ser peligroso. O sea, por ejemplo, en el vídeo de simulacro de esquizofrenia, si lo veis, en el vídeo anterior, cuando reaccioné a lo que es a ese vídeo, si una persona ya está teniendo esa experiencia sin vivir en la magia, pues imagínate metiéndose en el mundo de la magia. Puede ser tremendamente destructivo y peligroso para estas personas. Entonces, mi consejo en este punto es que, primero, chequead si no tenéis este tipo de patologías. Segundo, si tenéis este tipo de patologías y queréis profundizar en el mundo de la magia, yo diría que primero poned en orden y que podéis tener estas cosas bajo control, que podéis diferenciar lo que es real y lo que no lo es, lo que estáis experimentando por la patología, o lo que es la realidad, porque como metas un tercer factor, que encima sea un factor tan abstracto, tan difuso, tan discutible como de experiencias mágicas o espirituales, es que la percepción de la realidad, si de serie la tienes alterada, pues no me quiero ni imaginar lo complicado que puede ser que con esa percepción alterada, encima le metamos más alteración, y más, por ejemplo, en la parte del test de psicosis. Y en parte porque creo que, si estáis en el mundo del esoterismo, los misterios y esas cosas, esta parte es interesante. Es porque yo veo que hay muchas tendencias en este mundillo que pueden ser peligrosas porque hacen como tender a la gente a volverla incluso paranoica, porque te meten como 30.000 ideas extrañas en la cabeza y cosas por el estilo. Entonces, yo veo interesante que uno pueda ver todos esos puntos de vista para más o menos saber qué se cuenta la gente, pero creo que si a raíz de ello se llega a un punto en el cual ese tipo de informaciones, llámalo conocimiento, llámalo como quieras, corroe vuestra calidad de vida, vuestra salud mental, vuestra estabilidad mental, yo creo que son cosas negativas que es mejor evitar, ya que al fin y al cabo, muchas de estas cosas espirituales, conspiranoicas y cosas por el estilo, la mayoría de cosas no vas a poder hacer absolutamente nada. ¿Vale? Y al profundizar con este mundo de la magia, por decirlo de alguna manera, según lo concibo yo, como se debe llegar, como para tener resultados en magia, en cosas espirituales, se debe tener paz mental y se debe tener lo que es esa energía, esa capacidad de canalización de energía y entrar en estados de trance. Entonces, si tienes un software base que está alterado, que no puede llegar a esa paz mental y que no puede llegar a esos estados de trance, entonces yo creo que es interesante primero tener bajo control esa programación, ese software, por decirlo de alguna manera, tenerlo estable para luego incluso tener lo que es mejores resultados y de esa manera también evitar lo que es cosas peligrosas y cosas complicadas. Por lo que hasta este punto considero que si la práctica de la magia y hay cosas esotéricas va a significar que vuestra salud mental se va a haber deteriorado o que no vais a poder controlar, de ser capaces de diferenciar qué es real, qué no lo es y qué es magia y qué no lo es, entonces yo diría que no hagáis este tipo de prácticas o en su defecto que hagáis este tipo de prácticas de manera que sea algo inocuo. Por ejemplo, una meditación o yo qué sé, lo típico de irse por ahí al campo a relajarse pues obviamente no es tan drástico como por ejemplo ponerse a canalizar yo qué sé, naves extraterrestres o espíritus de la confederación de no sé qué, no sé cuánto. ¿Entendéis la idea que os intento transmitir a este punto y por qué estoy preocupado con el tema y por qué lo veo tan interesante? Ya que hablo de estos temas que os haga este vídeo, ¿vale? Entonces, eso por un lado y ya profundizando hablando de temas muy interesantes que salieron a raíz de los otros vídeos cuando hice los test y de los cuales no me quiero esconder. Los quiero hablar aquí con vosotros, ¿vale? Pero que quede más como en familia, no sé si me entiendes, que se quede con gente que está en el canal y no gente externa que simplemente dio un clip porque era un test de esquizofrenia o de psicosis pero que no me conoce de nada. Entonces, vamos con temas controvertidos y cosas así, ¿vale? ¿Qué temas interesantes salieron? Pues yo los vídeos del test de esquizofrenia y el test de psicosis y en general los cuatro vídeos de esa saga de salud mental en el esoterismo y magia realmente los hice muy tenso y muy, muy, pero que muy a la defensiva, ¿vale? Los hice muy, muy tenso y también tenía lo que es esa preocupación de que, bueno, es que estando en el mundo de la magia con cosas como la visión aural, con cosas como, yo que sé, las proyecciones astrales, lo que es incluso la parte de visión de entes, lo que es la parte de precognición y cosas por el estilo, pues en este tipo de test que no conciben que eso pueda suceder, pues voy a parecer, vamos, que estoy como una regadera, palabras textuales de lo que acabé diciendo en esos test solo que en esos vídeos no los hice tan alegremente sino que los hice como con cara de como alguien diga algo le voy a partir la cara y tengo capacidad de hacerlo. No sé si me entiendes. Entonces, mirad lo que es el rollo diferente que estoy transmitiendo aquí y el mensaje viene a ser el mismo pero mejor contado aunque es muy desordenado pero se entiende un poco lo que intento transmitir. Entonces, yendo por partes y según el orden de cómo hice los diferentes test de los diferentes vídeos. El primer vídeo fue el vídeo introductorio en el cual decía eso de la importancia de que en el mundo de la magia es importantísimo tener una mente de hierro tener control mental absoluto de las emociones y de lo que procesa tu cerebro ¿vale? O sea, de la cabeza en general y ahí quizás también os puedo aconsejar que miréis los vídeos que ya hice de interpretación ¿vale? Que hice si no recuerdo mal como 4 o 5 vídeos de interpretación el de interpretación de proyección astral el de interpretación de bioquinesis y autosanación el de interpretación de habilidades paranormales de las ginesis y cosas por el estilo de interpretación de percepción extrasensorial e incluso también creo que hice un vídeo de interpretación de sucesos paranormales esos vídeos digamos que van a complementar este vídeo quitado que es el primero en el que es muy importante que tengáis esa fortaleza mental y aparte también diría que aprendáis muy bien a gestionar vuestras emociones porque por ejemplo en el mundo del astral ¿vale? en proyecciones astrales ahí como os he comentado en el vídeo por ejemplo de combate en sueños y cosas por el estilo pues cuando estás en cosas del astral pues te puedes encontrar en situaciones de muchísimo alto riesgo ¿vale? que aunque luego te despiertes pues os espero no pase nada por decirlo de alguna manera pues pueden pasar puedes tener lo que es experiencias visiones y cosas por el estilo que no me extrañaría nada que incluso pudiesen llegar a tener o producir alguna patología como una especie de estrés postraumático ¿vale? imaginaos por ejemplo como os he comentado en lo que es en el vídeo de combate situaciones de alto riesgo de alta violencia y cosas por el estilo entonces como los sueños en este caso o las visiones pueden ser como simulacros y creo que el cerebro no sabía diferenciar entre sueños y realidad entonces imaginaos meteros en esa exposición al estar explorando los mundos de la magia de las astral y cosas por el estilo a que igual pase este tipo de experiencias o sea acabe traumatizando por el impacto que tienen ¿no si me entiendes? entonces es muy importante esto del control y estar bien la paz mental es muy importante en el mundo de la magia es cierto que con un estado mental alterado quizás se pueda llegar a tener algunos estados o alcanzar algunos estados de trance si se tiene suficiente energía aquí lo que se viene a la mente es por ejemplo en un estado de furia y descontrol si se tiene suficiente energía suficiente canalización de energía pues igual se pueden llegar a producir algunas cosas o imagínate que tienes la cabeza como una regadera con 20.000 creencias que no tienen nada que ver con el mundo material por decirlo de alguna manera que vives en el mundo de yuppie y que a lo mejor gracias a eso es más fácil que entres en estados de trance y que puedas producir más magia pues igual también puede ser pero yo lo que es aquí con la idea que os intento enseñar con mi canal en esta sección de magia es estabilizar eso y que lo podéis disfrutar y que lo podéis llevar en un día a día sin que llegue a hacer un lastre no sé si me entiendes sin que sea una carga desarrollar este tipo de habilidades en el día a día ¿vale? sobre todo es eso y ya este fue el vídeo 1 de 4 el vídeo 2 de 4 fue el de test de esquizofrenia y el test que hice en ese vídeo fue el que tenéis dentro de la lista de enlaces el que pone test de esquizofrenia autodiagnóstico detección de esquizofrenia ¿vale? entonces ¿qué cosas pudieron salir de ese test y aparte de que ahí os he puesto un test nuevo entonces ¿qué nota he sacado yo en ambos test? ¿vale? y ahora empezamos a debatir pues fijaos yo estaba muy a la defensiva a la hora de hacer ese vídeo de los test ¿vale? pensando de va a pensar que estoy como una regadera de hecho estaba criticando un huevo lo que es al test de es que estas preguntas no conciben el mundo de la magia y cosas por el estilo entonces por cojones vas a resultar que las personas que practiquen magia van a poder ser así y volví a regresar el test ayer uno con un estado normal y otro con las notas más altas que podía sacar en plan de yo que sé cuando estoy a tope con cosas de magia y en el primero me ponía que no tenía esquizofrenia así que la preocupación y la tensión fue para nada y en el segundo tocho pues ponía que estaba normal pero a lo mejor tenía algunas cosas de esquizofrenia en esa parte lo que está ahí hablando lo que es la parte mágica y en el segundo test en el nuevo hay puntué 13 puntos vale si bien es cierto que la primera vez que lo hice puntué 17 a partir de 15 da positivo vale solo que a ti lo tengo apuntado que es que lo volví a hacer porque 17 puntos y el lastre está en 15 pero que ha pasado aquí y claro con preguntas como la pregunta número 5 que pone a veces cada cuanto está solo o repite el estribillo de la canción en su mente una y otra vez sin preocuparse por no recordar algunas palabras de las canciones que canta pues claro si eso me pasa muchísimo con canciones que son súper pegadizales estoy todo el día con el sonsonete muchas en casa pues tenemos lo que es ahí la coña de canciones como la de Mr. Jagger o por ejemplo la pregunta 20 que ponía lo de intenta evitar cualquier comunicación cara a cara centrándose su comunicación vía online y no quiere salir del entorno en el que se siente seguro a menos que sea estrictamente necesario esto es porque no me gusta que me interrumpan mis cosas porque suelo estar muy centrado en lo que quiero hacer y más aún cuando estamos hablando de cosas de servicios porque soy muy desconfiado porque empiezo que me intentan vender cosas o no me gustan en general que me interrumpan mi día a día ¿vale? entonces ahí en ese segundo teniendo más cuidado en que respondía 13 puntos aunque en estas dos preguntas le puse el máximo porque es el máximo es así pero aún así teniendo más cuidado 13 puntos como máximo 17 ¿vale? y desde luego si lo comparáis con el vídeo de simulador de esquizofrenia nada que ver que este fue el vídeo número 4 de esos 4 de esta parte de magia y salud mental nada que ver si lo veis vais a ver que es acojonante lo que aparece ahí y si eso es lo que ve una persona con esquizofrenia no se deben meter en magia lo digo en serio o sea una persona que tenga eso de normal no se debe meter en magia ¿y por qué digo eso? y qué reflexiones ha salido de aquí y ahí ya cerrando que me estoy enredando mucho que yo por ejemplo lo que es con esto del mundo de la magia espiritualidad y cosas por el estilo principalmente por ejemplo a la hora de alterar la realidad por decirlo de alguna manera lo que se ve es algo muy sutil ¿vale? o sea yo creo que esta parte de habilidades paranormales por decirlo de alguna manera y cosas por el estilo lo que yo puedo ver lo que yo percibo son cosas sutiles y no son cosas invasivas unas cuantas preguntas en estos test de esquizofrenia era por ejemplo temas de incluso de que lo que llegas a experimentar te llega incluso a interrumpir lo que es tu vida ¿sabes? o sea es un nivel de interrupción tan grande que te interrumpe totalmente tu vida te interrumpe totalmente el pensamiento por no decir lo de las voces en la cabeza que es acojonante si veis el simulador de esquizofrenia que es súper hardcore o por ejemplo en los test de esquizofrenia sobre todo en el test nuevo ahí pone de discusiones abiertas con uno mismo y siguiéndose incluso la contraria y tener que consultarse con uno mismo si es como el simulador de esquizofrenia discusión abierta entre varias voces con diferentes personales diferentes esto me recuerda si habéis jugado al Headblade Xenua Sacrifice aunque creo que estaba centrado en más en la psicosis no en la esquizofrenia si no recuerdo mal pero eso ni de coña lo he llegado a experimentar y no me parece ni medio normal que lleguéis a experimentar algo tan hardcore ¿vale? yo por ejemplo lo que veo lo que percibo es algo sutil ahora por ejemplo si activo lo que es la visión lo que es así con las manos no veo realmente nada como super mega espectacular no quiero decir realmente que es lo que estoy viendo sino que lo que puedo percibir como diferente lo que es la parte de energía incluso diferenciando de objetos materiales como decir si esta botella tiene lo que tiene mi mano yo veo diferencias claras entre lo que veo aquí con la visión auraria y lo que veo por ejemplo en esta botella o yo que sé en otro objeto lo puedo diferenciar y es algo muy sutil muy similar a lo que es por ejemplo un desenfoque de una cámara a la hora de hacer una foto ¿vale? simplemente esa visión según la activación energética que tenga y cosas por el estilo según incluso lo que es las luces se puede ver más o se puede ver menos pero ni de coña es visiones abiertas o alucinaciones de la hostia como bien el simulador que era como que el tío estaba lo que es ahí con una taza de café y salió una mano o salía una cosa de la hostia no yo al menos así no es como lo he experimentado y en todo caso al entrar en estados de trance que se puedan ver más cosas lo que al menos he podido experimentar yo son más bien cosas como flashes ¿vale? no son cosas que ves como en la realidad así como yo que sé pedazo fantasma de la hostia que incluso le puedo decir hola puedo ver todas las formas todas las arrugas de la cara como puedo ver hasta la marca de la ropa que lleva por decirlo de alguna manera no no es lo que yo he experimentado por decirlo de alguna manera al estar de trance o las visiones esas al menos lo que he experimentado yo vendrían a haber sido similar a lo yo que sé imagínate o recuerda alguna cabezada que estás medio dormido y que estás como y que tenías como un sueño raro pues algo así pero de un rango inferior no tan en esa parte de porque te llegaste a dormir sino algo inferior ¿vale? algo que sabes que está aquí y que no está en el ambiente y en todo caso por ejemplo en otras preguntas de la parte de esquizofrenia de ¿has visto entidades o cosas por el estilo? ¿y qué hablas con ellas? y cosas así que es como si tuviese lo que ahí está el gato ¿vale? pues en vez del gato pues imaginarme que está un fantasma ahí lo que es en la parte del gato no al menos en mi caso no ha pasado eso yo lo que si he podido ver y esto también son cosas que comento lo que es en este vídeo por ejemplo de algún fogonazo pero yo lo veo como una mancha de energía que se puede desplazar y realmente fija fija es raro que llega a haber algo así como una percepción y realmente si por ejemplo llegase a ver más detalles sobre lo que puede ser esa energía o sea no vendría a ser que lo que veas sea exactamente eso sino de que veo la mancha y eso hace que tengo un flash que tengo una visión de que podría haber sido esa mancha me explico tú por ejemplo tienes la visión imagínate que estamos cazando fantasmas y que estamos en una casa embrujada ¿vale? por decirlo de alguna manera ¿vale? entonces imagínate que estamos ahí imagínate que estamos todos los del canal veinte del canal ¿vale? que nos vamos a cazar fantasmas y que estamos en una casa embrujada y por ejemplo coincidimos en que todos hemos visto una sombra extraña ¿ok? un fogonazo un coso me está dando cosa a hablar de esto ahora pero un fogonazo ¿vale? y a raíz de ese fogonazo a lo mejor alguien que tenga la habilidad puede tener visiones y le puede poner cara le puede poner nombre puede incluso tener la parte de ese diálogo con la entidad pero no realmente es que al menos como lo percibo yo ¿vale? igual si a vosotros pasa eso es cosa vuestra ¿vale? ahí simplemente os digo que lo contrastéis como lo comento lo que es en los vídeos de interpretación pero no es que por ejemplo tú estés aquí en el plano físico y estés hablando con la entidad como si ¡hey! ¿qué pasa bro? ¡choca! no es eso sino que a lo mejor percibes lo que es la energía y la energía te hace entrar en los estados de trance para tener esa información codificada y a lo mejor sacas la información de la codificación no que estés viendo realmente eso igual me he explicado como el culo pero quien entendió entendió aquí una experiencia que he tenido yo con esto de has visto entidades y cosas por el estilo fue de en uno de mis viajes mágicos yendo a ver a mi mentora pues pasamos la noche lo que es en una ciudad y pasamos por un río ¿vale? entonces yendo a pasar por un río digamos lo que es caminando y de repente vi un fogonazo de estos que os he dicho lo que es como una mancha negra haciendo ¿vale? una mancha negra haciendo eso yendo hacia una dirección y cuando estábamos pasando por esa parte del río lo que es por la parte donde pasó esa mancha por decirlo de una manada se notaba algo raro se notaba algo extraño y miro hacia la dirección donde fue esa mancha y ponía lo que es en la pared escrito como en plan de alguien que como escribió no en plan graffiti a lo guay sino como en letras de aquí murió no sé quién no sé cuánto entonces cosas raras ¿vale? o también otras de estas que esto creo que ya lo he contado es que como conté muchas cosas en esos vídeos ahora igual me repito si ya lo habéis escuchado estas historias para que queden en el canal y no se pierdan ¿vale? de que estaba en otra de mis viajes mágicos que esto fue en Toledo ¿vale? esto fue en Toledo me había ido solo a Toledo y estaba lo que es por el río ¿vale? estaba por el río y estando lo que es ahí por el río había unos patos que me hicieron mucha gracia ¿vale? que me hicieron gracia que había ahí los patos y me quería hacer un selfie ¿vale? me quería hacer un selfie lo primero voy a ver el móvil y el móvil estaba apagado o sea es como el móvil se había apagado solo o sea se había apagado o sea que enciendo el móvil y veo que tengo como un huevo de llamadas perdidas ¿vale? de gente como que había notado que yo estaba haciendo algo raro eso son cosas que pueden llegar a pasar ¿vale? ahí tenéis los vídeos de equipos de magia y cosas por el estilo ¿vale? es que de muchas cosas ya he hablado y ya para risa el riso yo digo bueno me ha estado llamando la gente está como inquieta lo que es llamándome y el móvil se me apagó lo que es en este viaje mágico en solitario me quiero hacer el selfie y de repente vi como una especie de fogonazo que es un fogonazo como el que os he dicho de como una sombra como algo que distorsiona ¿sabes lo que te digo? una distorsión y ya que tenía la cámara pues hice como ¡clap! ¿vale? es como que me voy a hacer el selfie vi como el fogonazo y de ¡clap! y lo que es en la foto que la tengo por ahí en el móvil ese que era un Samsung que ni siquiera tiene para el WhatsApp y por eso no lo uso ¿vale? y lo que es en la foto curiosamente en la zona donde había visto ese manchurran pues pude captar como no lo voy a publicar porque no me apetece pero lo que pude captar en esa misma zona donde hice lo que es en la foto es como una distorsión o sea es como que ves la foto normal y lo que es en la zona en la que yo la había visto y como quedó en la foto se ve como una distorsión ¿vale? es como que esa zona queda como distorsionada entonces eso es lo que en visión de entes o interacción de entes lo que yo he podido llegar a experimentar pero ni de coña cosas como una conversación abierta de ¡Ey! ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal lo que...? No, ni de coña eso ni de coña como muchísimo lo que es en en sueños lo que es en el mundo de los sueños ahí es cuando he podido digamos quizás o quizás he llegado a poder interactuar con entidades de manera más directa más abierta teniendo más detalles pero lo que es aquí lo que es en este plano pues de alguna manera simplemente han sido lo que es esa energía y así por ejemplo al interactuar con este tipo de energías entro en estados de trance que me den más información pues ya varía mucho la cosa ¿vale? y esto por ejemplo en este vídeo es importante porque yo por ejemplo hace mucho escuché o leí yo creo que esto más bien lo leí una anécdota que era de una persona que estaba teniendo visiones con creo que era un lobo o cosas por el estilo ¿vale? que era como que él caminaba y tenía la visión de que tenía un animal al lado siempre ¿vale? pero como que iba a lo que es al lado suya y eso y que a raíz de que fue a terapia y fue soltando lastre y fue soltando movidas desapareció ¿vale? entonces fijaos la diferencia entre lo que os estoy comentando de actos puntuales que puedes ver lo que es la parte de energía que entras en estado de trance de una visión que es invasiva con la que interactúas y cosas por el estilo entonces hay que saber diferenciar este tipo de cosas por eso hago este vídeo ¿vale? de que si por ejemplo sin estar en trance estando de normal tenéis ese tipo de experiencias ¿vale? aquí ya estamos en la parte de magia no voy a juzgar si son alucinaciones o no si veis que es delicado quizás es buena idea ir a un psicólogo y ver que puede ser ¿vale? ya vosotros con vuestro libre albedrío o lo que sea con vuestro juicio podéis ver si es algo mágico o es realmente vuestro subconsciente o cualquier cosa intentando deciros un mensaje o intentando que superéis ciertas cosas ¿vale? por eso os estoy haciendo este vídeo también más temas que salieron de quizás la pregunta esta de esquizofrenia aunque igual fue la parte de psicosis no esta fue la parte de psicosis que si no cuando entre la parte de psicosis no me acuerdo bien pero pasamos a la de psicosis ya ¿vale? pasamos a la de psicosis y del test de psicosis antiguo yo hice el vídeo super a la defensiva y igualmente para que me saliese que estoy bien igualmente o sea que tenía ahí como el super sesgo el super a la defensiva de esto tiene cosas de magia y vas a decir que estoy loco y me voy a mosquear ¿vale? pero ahí salió que no y en el nuevo test que es el nuevo que os he puesto pues a los curiosos de que quieran saber que resultados he sacado pues aquí por ejemplo lo que es en el resultado os pone unos círculos unos aros y en el que más alto he puntuado si están por ejemplo uno, dos, tres, cuatro hay cinco aros ¿vale? como que van de menos a más puntuación pues el aro en el que tengo más puntuación que vendría a ser como un dos y medio vendría a ser el de ilusiones y en el de alusiones échale que un dos con uno y la parte de aislamiento social pues otro dos con uno o sea lo que es notas muy bajas y realmente lo de alucinaciones e ilusiones seguramente sea porque en el test como yo tengo estas movidas de visión aural visión de entes entrar en estados de tránsito y cosas por el estilo pues puntúa pero fijaos que aunque practique estas cosas y aunque haya respondido abiertamente a esas preguntas no me ha dado una puntuación alta o preocupante como para tomar medidas al menos no lo considero o al menos sé de dónde viene esa puntuación de normal no es pasan este tipo de cosas ni siento este tipo de cosas es principalmente cuando lo activo cuando noto que tengo mucha carga energética que estoy en ese estado de trance que tengo esa paz mental que estoy platicando como cuando los vídeos de entrenamiento me agufo pues así es cuando tengo este tipo de experiencias principalmente o en el mundo de los sueños en el mundo real en la mayoría de tiempo estoy desconectado de este tipo de cosas y soy un maguel más ¿vale? y luego el aislamiento social pues es más cosas de mi personalidad que aquí un vídeo que tiene que entrar en el remake es también de la parte de asociar ese vídeo también lo quité y también voy a hacer otro remake ¿vale? entonces hay las calificaciones mías del test de psicosis por si a la gente chismosa le era muy interesante y aquí si pasamos ya a lo que es el test de bipolar que el test de bipolar no viene como remake de los otros test pero lo veía interesante por lo que dije al principio del vídeo por los temas estos de las canalizaciones y cosas así ¿sabes? en plan de yo que sé de alguien es que siento que se me mete un espíritu que actúa de una manera diferente y cosas así no sé si me entiendes entonces veía también interesante meterlo lo que es aquí que hagáis el test de este de bipolar por si acaso entonces aquí como en el que más he puntuado lo que es en el aro que también es un aro con 5 en el que más ha sido en la parte de hablo bajo presión que habría sacado como un 3 con 1 y luego en otros como con un 2 con 6 el de irritabilidad y un 2 con 3 sobre 5 en ansiedad pero aquí yo sé de que de irritable y ansioso yo sé que soy independientemente de este con cosas de magia y cosas por el estilo el resto casi no he apuntado nada y lo he hablado bajo presión igual me dio esa puntuación alta porque yo por ejemplo haciendo vídeos o también mientras hablo voy ordenando incluso lo que es mis pensamientos y me ayuda a aclarar ideas es como un sistema de procesamiento de reflexión que también tengo entonces quizás así me dio esa puntuación ahí para los más curiosos y todo eso entonces ahora profundizando lo que es en las reflexiones sobre los test de psicosis a ver recuerdo que en el vídeo que era el vídeo 3 de psicosis critiqué muy fuertemente aunque como os he comentado para nada porque hice el test y ni por esas me dio positivo me dio que estaba bien que por ejemplo criticaba preguntas que eran muy abiertas en plan de mi percepción de la realidad es diferente creo en ciertas cosas tengo creencias en ciertas cosas entonces claro yo en la defensiva en ese vídeo decía es que este pues ya solo por las creencias te va a poner que estás como loco porque crees en estas cosas o porque por ejemplo abre ese debate lo que es la percepción de la realidad según las perspectivas y como es por 20.000 historias vale entonces esa parte era más filosófica pero según he podido analizar el externo es tan importante esa parte de creencia por decirlo de alguna manera aunque yo más que creencia como he tenido la experiencia personal entonces yo una de las cosas que os digo es que no tenéis que creer tenéis que conocer vale eso de creer por creer lo veo peligroso tenéis que mediante la experimentación experimentar este tipo de cosas y tener conocimiento no creer que las cosas existen tenéis que vivirlas y a partir de ahí evaluáis vale entonces ¿qué pregunta pudo salir de aquí que la vi como interesante y que no quiero que se pierda ya que no está el otro vídeo disponible? pues si no recuerdo mal viene a ser la pregunta de creo que las personas me pueden leer la mente y cosas por el estilo vale que ahí cuando hice ese vídeo haciendo lo que es el test puse de a ver pues de normal la mayoría de gente digo que no pero por experiencias que he tenido yo creo que la parte de la telepatía bueno conozco que la parte de la telepatía realmente si hay algo que existe solo que al igual que dije en ese vídeo vale y por eso lo estoy volviendo a decir yo cuando he podido experimentar esta parte de telepatía de leer mentes o cosas por el estilo no es una lectura como lo dicen las películas en plan de un como si estuvieses hablando por el teléfono sabes no es eso lo que yo creo que es la telepatía que he podido llegar a experimentar como tal sino que en ese vídeo por ejemplo dije que la telepatía yo la consideraba como una especie de sublimación de la capacidad empática que tiene una persona vale que no trata tanto de escuchar su voz vale sino que trata más de experimentar lo que está experimentando esa persona en carne propia esta fase sería como una especie de medium y a raíz de que tú te metes en su carne por decirlo de una manera tienes información y sacas esa información telepática a nivel emocional también en ese vídeo dije que de experiencias de esto de telepatía de escuchar como las voces y cosas por el estilo solo he tenido voces una vez y fue en un momento específico y de una manera específica que fue entrando en estado de trance yéndome a dormir que escuché solo una voz en la cabeza de manera muy invasiva muy fuerte y yo la interpreté como que era una especie de voz telepática de mi chica que tenía al lado porque fue también lo que pude experimentar pero fue como tan que ha pasado aquí que esas cosas siempre las he evitado y como creo que son cosas peligrosas nunca he llevado al mundo de la magia a esa cosa de escuchar voces y eso porque lo veo muy peligroso vale no solo por la parte de peligroso ambiental porque creo que mucha gente pierde la olla con esto de las voces sino porque si nos vamos en la parte esotérica por si de una manera si estás contactando con entes pues te pueden llegar a manipular vale en todo caso yo creo que la parte de interacción con entes de eso de hablar y cosas por el estilo yo ya lo reservaría más bien exclusivamente al mundo de los sueños vale lo que es una proyección astral no me traería eso a nuestro mundo lo que es en el día a día porque lo veo muy peligroso vale entonces eso también lo dije en ese vídeo y la otra parte que dije en ese vídeo con lo de la telepatía lo de leer mentes y cosas por el estilo es a raíz de cuando tenía los equipos la conexión energética es tan grande que se producen sincronías vale información de sé dónde está esa persona sé qué le acaba de pasar a esa persona esa persona sabe qué me acaba de pasar a mí en momentos donde estoy fuerte me llaman esas personas y de qué pasa incluso una persona vale una persona cuando está con los grupos vale está hablando de esa persona me llamó y de qué estás hablando de mí hasta ese punto vale entonces de normal pasa no pero que esto es como el dicho ese de un refrán gallego una frase gallego de algo así como las meigas no existen pero de existir existen o algo por el estilo las brujas no existen pero no sé ahora la frase vale pero es como de de normal no pero que está ahí y que algo hay algo hay vale y si no no sé qué pasa lo que es con mentora que siempre que estoy potente o hago una cosa mágica rara o cosas por el estilo me está contactando al instante y nos podemos tirar años incluso sin hablar ni mandarnos mensajes cosas por el estilo y de repente los días que estamos potentes nos da esa inquietud esa de tengo que hablar con esta persona y no solo con ella sino con otras personas y justo está pasando algo o están pensando en uno o ha pasado algo entonces que es lo que os dé la gana yo he tenido mis experiencias y puedo juzgar y es lo que tenéis que tener vosotros experiencias propias ok yo creo que la mayoría de temas que hablé en los diferentes test ya los he abordado en este vídeo y ya yendo a la parte del test de alma extraterrestre si ese vídeo me gustó como quedó vale pero dentro de los de haciendo test por la parte del copyright vi que podía ser el más complicado porque a diferencia de los otros test que uno tenía que entrar en la página para que te dé el resultado al final cuando acabé haciendo el test al final del todo el resultado se sacaba sumando uno mismo entonces digamos que la excusa que yo tenía con los otros test de que la gente acaba yendo a esas páginas para hacer los test allí con este no lo tenía vale entonces por eso decidí también quitarlo pero en ese vídeo que recuerde creo que saqué como 55 puntos una cosa que hice en el vídeo quizás fue traducir las preguntas no está traducido porque está en inglés pero usa el google traductor y ya está 55 puntos que es que no tengo alma extraterrestre o que quizás sí o quizás no y cosas que haya dicho interesantes en ese vídeo que recuerde pues creo que en ese test había preguntas como la de alguna vez has visto algún ovni o has tenido contacto con cosas extraterrestres pues ahí por ejemplo tenéis el vídeo que hice de biovnis vale con ese título está en el canal está ahí ahí os cuento toda la experiencia entonces sí tuve una experiencia pero ahí veis el vídeo vale para profundizar más lo de alguna vez he soñado con cosas extraterrestres y cosas por el estilo recordad que di 55 puntos y no di positivo no sé si di positivo era a partir de 75 si no recuerdo mal o por el estilo y en el astral creo que he tenido algunas experiencias con seres que podrían ser por el estilo pero eso ya lo comenté en los vídeos de la sección del astral aquí autospana machete en este vídeo pero así también lo hago más corto más cosas de los extraterrestres que salieron de ahí pues que sean así interesantes creo que en plan de no me siento que sea de este mundo o veo las estrellas y estoy como mirando llévame o cosas por el estilo a ver yo esas cosas creo que no lo que sí recuerdo es que por ejemplo de niño tenía lo que es unos libros que me leían mis padres que eran los de a mí el niño extraterrestre y yo recuerdo que me encantaban ¿vale? que me encantaban esos libros hasta que un programa que teníamos el cable allí en Colombia y nos llegaba lo que es programas de la televisión creo que era peruana hicieron un especial de de ovnis y extraterrestres del caso Roosevelt ¿vale? y yo claro yo tenía extraterrestres extraterrestres estaba emocionado con los extraterrestres y me molaba el rollo hasta que vi ese documental y vi este ese programa y me dio de error ¿vale? me dio muchísimo miedo ver lo que ponían ahí porque claro te ponían que secuestran a gente que se cae no sé qué y me dio muchísimo muchísimo terror ver ese documental cuando era niño pero sí es verdad que el niño era entusiasta con este tema de los extraterrestres era cosa rara y cosas por el estilo y más cosas de más preguntas de ese test pues así que recuerde lo que recuerdo es que si hice una reflexión interesante y desde aquí yo creo que ya voy a cerrar el vídeo con esta reflexión que dije en ese test y ya anticipando que espero que el vídeo os haya sido de ayuda disculpad que haya sido muy enredado y cosas por el estilo pero aunque haya quitado esos vídeos este vídeo yo lo veo muy importante en mi proyecto sobre todo con lo que quiero comunicar al mundo y para complementar lo que es la sesión de magia yo lo veo muy muy importante que estas cosas que os he comentado en este vídeo al menos les deis una botella y penséis en ello ok y ya yendo a la reflexión no sé si era una reflexión correspondiente con la cosa de la humanidad que yo creo que esta ya la he dicho más de una vez que al responder a esa pregunta se me ocurrió una metáfora que era como que yo a la humanidad lo veía como que nuestra función en la humanidad venía a hacerlo tanto de que llegues a la humanidad y seas como aquí el culmen soy el nuevo no sé qué no sé cuánto no sé si me entiendes sino que lo veía más bien como si por ejemplo estuviésemos en el bosque ¿vale? imaginaos que estamos todos en un bosque ¿vale? estamos ahí todos juntos y a la hora de explorar cada uno como que pilla un camino uno va para allá otro va para allá otro va para allá y realmente nuestro granito de arena a la humanidad como es en plan macro por decirlo de alguna manera es incluso lo que es esas experiencias de decir oye pues yo he ido por allí y no he encontrado nada oye yo he ido por allí y he encontrado yo que sé un río o oye yo he ido por allí y no he sabido volver y realmente no estoy hablando contigo porque no he podido volver a la aldea porque me he perdido o oye los que han ido por allí no han vuelto cosas por el estilo entonces veía como que esa parte de la humanidad quizás no se trata tanto de esa afán de wow tengo que hacer algo súper mega trascendental de algo grande y cosas por el estilo sino que muchas veces ese granito de arena tan pequeño igual hago un vídeo hablando otra vez de esta metáfora que creo que la comenté en uno de respondiendo comentarios vale igual lo hago y la vuelvo a comentar ahí pero igual no trata tanto de que tengas que hacer algo grande en el mundo sino que muchas veces simplemente con compartir la experiencia que has tenido con que llegue a las personas adecuadas es cuando se puede conseguir el gran avance imagínate tú vas por ese camino y te encontraste un río y no tienes ni idea de qué hacer con el río pero luego vuelves a la aldea no sabes qué hacer con eso y esa información que tú tienes llega a los oídos de una persona que es un ingeniero imagínate o que tiene la idea de que oye si el río está allí pues podríamos hacer una infraestructura para traer el agua a la aldea o podríamos trasladarnos allí o por ejemplo llega a otro que dice ah pues si el agua está allí pues quizás podemos cultivar en esas zonas y hacerlo mejor entonces como veis por mucho que las cosas que hagáis muchas veces puedan llegar a parecer poco trascendentales no sabéis hasta qué momento un granito de arena al compartirlo puede llegar a las personas adecuadas y que esas personas que sí tienen esas capacidades tengan esa inspiración tengan esa información para crear cambios drásticos reales en la humanidad o aunque no puedan ser cambios drásticos con esa cadena de acontecimientos quizás se pueden llegar a producir grandes cosas imaginaos de ello que sé tú descubres ese río otro descubre que puede llevar ese río para redirigirlo otro descubre que poniendo lo que es manivelas puede tener un molino para lo que es amasar otro descubre que con eso se puede producir electricidad y así una cadena de acontecimientos que pudieron nacer a raíz de que una persona que no tenía ni idea compartió las cosas que había experimentado en su día a día que no tenía Could